Una voz grita, con él o no. Unamos nuestra voz y nuestro corazón a la voz de nuestra Santa Madre Gris a través del rezo de la liturgia de las horas, siendo fieles al llamado de Jesús de orar siempre sin desfallecer. Chalón, ven, paz y dolor. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrernos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Gracias. 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 Tú que eres el sumo sacerdote de la antigua alianza, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Tú que nos edificas como piedras vivas en el templo santo de Dios, Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros. Tú que has ascendido a la derecha del Padre para enviarnos el don del Espíritu, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. El Señor tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. En ti, Señor, reposan nuestras vidas, en el descanso santo de la noche. Tú nos preparas para la alborada y en el Espíritu Santo nos acoges. En apartadas y lejanas tierras, el sol ha despertado las ciudades. Amigo de los hombres, ve sus penas y ensancha de tu amor los manantiales. Vencedor de la muerte y de las sombras, Hijo eterno de Dios resucitado, líbranos del peligro de la noche al dormirnos confiados en tus brazos. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Escúchame cuando te invoco, Dios defensor mío. Tú que en el aprieto me diste anchura, ten piedad de mí y escucha mi oración. Y vosotros, ¿hasta cuándo ultrajaréis mi honor, amaréis la falsedad y buscaréis el engaño? Sabedlo, el Señor hizo milagros en mi favor y el Señor me escuchará cuando lo invoque. Temblad y no pequéis. Reflexionad en el silencio de vuestro lecho. Ofreced sacrificios legítimos y confiad en el Señor. Hay muchos que dicen, ¿quién nos hará ver la dicha si la luz de tu rostro ha huido de nosotros? Pero tú, Señor, has puesto en mi corazón más alegría que si abundara en trigo y en vino. En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, bendecid al Señor, los siervos del Señor, los que pasáis la noche en la casa del Señor. Levantad las manos hacia el santuario y bendecid al Señor. El Señor te bendiga desde Sion, el que hizo cielo y tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, 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 aleluya. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Las palabras que hoy te digo, quedarán en tu memoria. Se las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas, estando en casa, y yendo de camino, acostado y levantado. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya, aleluya. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya, aleluya. Tú, el Dios leal, nos librarás. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya, aleluya. Sálvanos, Señor despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo, y descansemos en paz. Aleluya. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Dios, luz para alumbrar a las naciones, y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo, y descansemos en paz. Aleluya. Oremos. Guárdanos, Señor, durante esta noche, y haz que mañana, ya al clarear el nuevo día, la celebración del domingo, nos llene con la alegría de la resurrección de tu Hijo. Que viva y reina, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor Todopoderoso, nos conceda una noche tranquila, y una santa muerte. Amén. Reina del cielo, alégrate. Aleluya. Porque Cristo, a quien llevaste en tu seno, Aleluya, ha resucitado según su palabra. Aleluya. Ruega al Señor por nosotros. Aleluya. Armino Ciencias de nuestras vidas con acides. 세요. Y además de asignatura, con respira los profrea que me presenta un c GSA en esa Michael, Gracias.